Nuestro coordinador abriendo el segmento de los comentarios. Ricardo Nieves. Gracias, Domingo. Al PRM, al Partido Revolucionario Moderno, que aclare eso, del aspirante a... No, ya me confirmaron que no hay alianza. Debo decirlo en honor a la verdad. No hay alianza. No hay alianza en Alto Mayor. Pero que aclaren eso, porque no sé si es de maldad, pero están poniendo afiche de él cuando estaba en el PRM aspirando. Que lo aclaren, que lo aclaren. Pero tengo que decirlo porque yo fui que hice la afirmación ahorita. El PRM lleva a un narcotraficante en otros lugares también. Y si quiere yo se lo digo en cuáles. Bien. Es bueno que aclaren eso. Porque ese tipo aparece ahí. Yo no sé la razón por la que está libre, Domingo, pero yo no sé cómo ese tipo está suelto. Por la impunidad del PLD. Porque el PLD tiene impunidad para todos los delincuentes en este país. Ahora, César el Abusador era definitivamente un príncipe en este país. Era en todos los lados que tenía gente. Claro que sí, hombre. Se la enviaron otro príncipe. Bueno, iba a hablar de eso. ¿Sabe que el entierro de la soga se convirtió en una multitud? Sin protocolo de ninguna especie. Y entonces, el atropello a Botello en la Romana, la policía dijo que intervino porque estaban violando el protocolo de la cercanía. Porque había mucha gente junto. Entonces permiten a la soga que lo enterren como un héroe lleno de gente. Pero no relajen. Con música y romo. Con música, romo, gallo, bachata. La gente tiene que saber quién es la soga. Por eso. Porque en ese país. Yo no voy a referirme a eso. Ah, tú eres también. Ok. Ya. Miren, esa práctica de crear máquinas, de matar gente, tiene que terminar en el Estado dominicano. Porque no creen que la policía que lo hace, lo tolera quien gobierna el país en determinados momentos, como ocurrió cuando el CIN de los trujillistas, en la era sanguinaria de Trujillo, y luego en los 12 años de Balaguer, con bandas y con sicarios y delincuentes dispuestos a matar personas, y el Estado lo apadrinaba legitimando crímenes de lesa humanidad. Todavía en el siglo XXI, y en las proximidades del siglo XXI, y en el siglo pasado, Narciso se desapareció por gente de esa calaña criminales subterráneos, que hay muchos que están vivos todavía, y haciendo vida en este país. Criminales y delincuentes al servicio del Estado, produciendo crímenes y delitos de Estado. Eliminando personas, matando gente. Con el amparo de la impunidad estatal y gubernamental. ¿Cómo diablo era posible que un tipo que tenía un historial, que según podía documentar la periodista Adis Burgo en Santiago, había matado más de 30 personas que se reconociera públicamente, que pudiera documentarse? Más de 30 personas, como si él fuera un juez, un verdugo, un tribunal, un policía, un ministerio público, y a la vez un torturador al mismo tiempo. Era todo eso al mismo tiempo. Y lo toleró la policía y lo toleró el poder político. Y recuerdo cuando él era jefe de la policía, el señor, el jefe de la policía este, que era de aquí, de la parte este. Guzmán Fermín. No, el otro. El que tuvo... Bueno, Gómez. ¿Cuál es el nombre del nombre? Polanco Gómez. Polanco Gómez. En la etapa de Polanco Gómez, fueron grandes las andanzas de la soga. Y antes de eso, de un tal Cabrerita, que también tenía un historial, y que trabajaron juntos para matar gente. En el siglo XXI. Propio de la etapa del Bajo Imperio y de la Edad Media. Y de la época de las tiranías represoras y torturadoras de América. Y aquí se permite ese semillero de delincuente al servicio del Estado. Nadie justifica eso nunca. Ningún sujeto, en nombre del poder y de la impunidad, puede convertirse en una máquina de matar personas. Llámese como se llame, no importa el tipo de gente que mate. Si no cierren los tribunales, toda esa porquería, y conviertan esa mierda en una letrina. Y digan, no va a haber tribunales, ni va a haber nada, que se hagan cargo los delincuentes como estos. No. Eso tiene que ser reprensible. Reprochable. Y da una vergüenza grande que uno tenga que hablar de esa cosa a esta altura de jueves. Matando gente como si nada, lamentablemente terminan de forma igual. El Estado de Derecho, barren con él y lo pulverizan. Ese tipo de personaje, personero y gentuza al servicio del poder. A veces se intercambian con los delincuentes de alta estofa, narcotraficantes, asesinos, les buscan criminales y sicarios. Y es una mezcla diabólica de los cuerpos del orden con esos pándalos. Aquí ha habido jefatura de policía que tienen un cementerio entero en los bolsillos. Pero siempre de gente pobre. Nunca usted ha visto un intercambio ni con un gran narcotraficante, ni con un lavador, ni con un político corrupto de esos desgraciados que les roban el sueño y la salud y la educación a los hijos de Machepa. Debe determinar eso. Y ningún gobierno debe de prohijar, apadrinar y legitimar ese tipo de gentuza que pierde toda dignidad y se convierte en una máquina de matar pobres. Eso tiene que acabarse. Y la gente que se identifica con ese tipo de personeros tiene que revisarse. Son gente de baja calaña que matan a cualquiera. Dice Adiburgo que él sacaba jóvenes de las cárceles, hacía diligencia y los sacaba. Entonces lo ponía a hacer trabajo sucio y después le pegaba un tiro a esos mismos que utilizaba. Una desgracia, señores. Eso viola toda la racionalidad, toda la legalidad, toda la dignidad humana. Nunca más debe ocurrir. Y es un ámbito de la impunidad que en nuestro país no ha sido desterrado todavía. Se tortura. Por ahí hay un caso y un video de uno de los actos más atroces que pueda conocer el género humano. Que no se ha hecho público todavía, pero que se conocerá. En una de las actitudes, repito, más crueles e inhumanas que ustedes puedan ver. Apadrinando ese tipo de actividad en un órgano del poder. Pero eso es para otro día, Argenio.